Nueva tragedia en el macizo del Mont Blanc. Tres alpinistas franceses murieron el domingo en la zona de Le Guillo du Midi en Chamonix, tras sufrir una caída de 800 metros. Las tres nuevas víctimas se suman al drama de la semana pasada en el que murieron otros seis alpinistas. 20 personas han muerto en la zona desde que empezó la temporada estival.